En mi viejo y santua, cuantos sueños son, en mis noches de infancia Mi primera ilusión y mis sueltas de amor, son recuerdos de alma Una tarde me fui, mi extraña nación, fue su quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo y santua Adiós, 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 orinca y herida de mi amor Adiós, 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 diosa del mar Te voy, pero un día volveré A buscar mi querer, a soñar otra vez En mi viejo santua No, no, no Y no pude volver a San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanco y mi vida se va Ya la guerra me llama Y no quiero morir alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, adiós, adiós Orinque y querida de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa de la mar Me voy Me voy Adiós, adiós